Me dejó solito con mis ocho hijos Y te demuestro en 15 días como regalar una casa para los niños huérfanos Así de esta manera Una madre que perdió a su esposo en un accidente Dejando a sus hijos huérfanos de padre Sin casa, sin comida Gracias a tu aporte, este es el fin de esta historia Gracias a tu aporte ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué le pareció? Bien ¿Bonita la casa? Sí Ya ve Ahorita está recién pintado Vamos a esperar que se quede y de acuerdo a eso ya vamos a ir dejando todo listo, ¿sí? Ya Vamos a barrer todo porque ya estamos cerca Entendemos la casita Y dejamos bien bonito Incluso hasta con la puerta ya está nada Así es